El sueño que José Fernando no podrá cumplir por la ausencia de su madre, Rocío Jurado. José Fernando este año suma a uno más alejado de su familia en unas festividades muy importantes como son las navideñas. El hijo de Rocío Jurado desde hace cuatro años se encuentra internado en el Centro San Juan de Dios donde está trabajando para mejorar sus problemas emocionales. Desde el diario La Razón tuvieron la oportunidad de hablar con una trabajadora del instituto y conocer cómo el heredero de la más grande pasará este 2021 y estas fechas tan especiales. Los internos, con sus terapeutas, hacen siempre un Belén, aunque luego no se vea de cara al exterior, y también hacen crismas, manualidades, decoran la unidad. Muchas actividades para que estén entretenidos. Nada que ver con las primeras Navidades que vivió José Fernando al lado de su madre Rocío Jurado, lo que sin duda llenará de nostalgia estas celebraciones para el joven al recordar la dicha y la emoción de esos tiempos de armonía y unión. El primer año que el joven disfrutó al lado del artista, y José Ortega Cano fue de completa felicidad. En el reportaje que en aquel tiempo concedió la famosa, expresó la ilusión que sentía al volver a revivir esas fechas de alegría. Si ya estoy feliz con nuestros hijos, José está que no cabe en sí de gozo, porque era la ilusión más grande de su vida. Disfruto viendo cómo él disfruta de los niños. Yo ya lo viví antes con Rocío, pero para él es la primera vez. Sin duda alguna, que estas celebraciones vuelven a estar muy complicadas para José Fernando, no sólo porque la ausencia de su madre es algo que nunca más podrá remediar, sino que además debe estar alejado lejos de los suyos. Se espera que el próximo sea el gran cambio para el heredero de Rocío Jurado, donde pueda recuperar su libertad y vivir una vida alejado de las malas decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!